Hola amigos, estoy de vuelta con Doki Doki Literature Club Creo que vamos con la parte 10 o 9 si no me equivoco Creo que ya está con... a ver vamos a ver el nuevo juego Vi una molesta chica corriendo hacia mi desde lejos agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que podría atraer a sí misma Esa chica es mi vecina y buena amiga desde que éramos niños Ya sabes el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy pero no, pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo Solíamos a caminar a la escuela juntos en días como este pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más frecuentemente y yo me cansaría de esperar Pero si ella va a perseguirme así que así me siento mejor huyendo Sin embargo solo suspiro y me paro enfrente de las pelotones dejando que me alcance Es un día escolar normal como cualquier otro Las mañanas suelen ser las peores Estar rodeado de parejas y grupos de amigos caminando junto a la escuela Mientras tanto siempre he caminado solo a la escuela Usualmente me digo que es hora de conocer a algunas chicas o algo así Pero no tengo motivación para venirme a ningún club Estoy perfectamente contento con solo ser un chico promedio Mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime Porque se parece más a mí Este es el club de anime pero De todos modos no es como si hubiera chicas El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta Después de empacar mis cosas me miro inexplicablemente a la pared Buscando un gramo de motivación Clubs Realmente no hay ningún club que me interese Además la mayoría de ellos probablemente sería demasiado exigente para que yo quería tratar con ellos Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime ¿Eric? ¿Mónica? Dios mío no esperaba verte aquí Ha pasado mucho tiempo ¿verdad? Sí lo ha hecho Mónica sonríe dulcemente Nos conocemos Bueno o rara vez hablamos Pero estábamos en la misma clase el año pasado Mónica era probablemente la chica más popular de la clase inteligente, hermosa y atlética Uy de verdad De verdad hablo muy rápido Creo que casi lo tengo muy indominado Que no se me trabe la lengua Básicamente completamente fuera de mi alcance Entonces sonriéndome tan genuinamente se siente un poco ¿Por qué viniste aquí de todos modos? Ah estoy buscando algunos suministros para mi club ¿Sabes si hay algún pliego de papel aquí? ¿O marcadores? Supongo que podrías revisar en el armario Estás en el club de debate ¿verdad? Ah sobre eso De hecho dejé el club de debate ¿En serio lo dejaste? Sí Para ser honesta no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad Y cómo prepararse para los eventos Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él ¿En ese caso a qué club decidiste unirte? En realidad estoy empezando alguno nuevo Un club de literatura ¿Literatura? ¿Eso suena como aburrido? ¿Cuántos miembros tienes hasta ahora? Ehm, ajá Es un poco embarazoso pero solo somos tres de nosotras hasta ahora Es realmente difícil encontrar nuevos miembros para algo que suena tan aburrido Bueno, puedo ver eso Pero realmente no es nada aburrido ¿sabes? La literatura puede ser cualquier cosa lectura, escritura, poesía Quiero decir, una de mis miembros incluso mantiene su colección de manga en el salón del club Espera ¿Espera, de verdad? Sí es gracioso, ¿verdad? Ella siempre insiste en que el manga es literatura también Quiero decir, ella no está equivocada, supongo Y además un miembro es un miembro, ¿verdad? Pero, caso Mónica dijo ella Ehm, hey Eric Por casualidad, ¿todavía estás buscando un club para unirte? Ehm, quiero decir, supongo que sí Pero, en ese caso, ¿hay alguna posibilidad de que me hagas un gran favor? No te pediré que te unas, pero Si al menos pudieras visitar mi club, me haría muy feliz Por favor Ehm, bueno, supongo que no tengo motivos para rechazar esa propuesta Además, ¿cómo podría rechazar a alguien como Mónica? Claro, supongo que podría checarlo Ehm, increíble Eres muy dulce Eric, ¿lo sabes? No es nada realmente Nos vamos Entonces, buscaré los materiales en otra ocasión Tú eres más importante Y así hoy marca el día en que me vendí mi alma a Mónica Y su sonrisa irresistible Tímidamente sigo a Mónica al otro lado de la escuela Y al piso de arriba una sección de la escuela Que rara vez visito y generalmente utilizada Para clases y actividades de tercer año Mónica llena de energía abre la puerta del aula Estoy de vuelta Y traje a un invitado conmigo ¿Eh? ¿Un invitado? ¿En serio trajiste a un chico? ¿Qué manera de matar el asmo... Asmoftra? Ay, no, no No lo digo muy bien que diga más, pero Bueno No sé de grosera Natsuki Pero de todas formas bienvenido al club Eric Todas las palabras se me escapan en esta situación Este club está lleno de increíblemente lindas chicas Así que adivinaré Eres el novio de Mónica, ¿verdad? ¿Qué? No, no lo soy Natsuki La chica con actitud agria Cuyo nombre aparentemente es Natsuki Es una que no reconozco Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año De todas formas esta es Natsuki Siempre llena de energía Y esta es Yuri, la vicepresidenta La vicepresidenta Es un placer conocerte Yuri quien parece probablemente más madura y tímida Parece tener dificultades para mantenerse el día con personas como Natsuki Si es un placer conocerlas a ambas Me encontré con Eric en un salón de clases Y él decidió venir a ver el club ¿No es genial? Espera Mónica ¿No te dije que me avisara con anticipación antes de traer a alguien nuevo? Iba, bueno, ya sabes Lo siento, lo siento No lo olvidé, pero casualmente me encontré con él En ese caso al menos debería hacer un poco de té, ¿verdad? Si, eso sería genial ¿Por qué no te sientas, Eric? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa Yuri camina hacia la esquina de la habitación y abre el armario Mientras tanto Mónica y Natsuki se sientan frente a frente A un incómodo como asiento junto a Mónica Entonces sé que en realidad no planeé venir aquí Pero nos aseguraremos de que se sienta como en casa, ¿está bien? Como presidenta del club de literatura es mi deber hacer que el club sea divertido y emocionante para todos Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club Debe ser difícil comenzar un nuevo club Podrías ponerlo de esa manera No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes Estoy segura de que todas podemos hacer crecer este club antes de que graduarnos ¿No es así Natsuki? Bueno, supongo Natsuki con entusiasmo está de acuerdo Estas chicas están diferentes todas interesadas en el club y en el mismo objetivo Perdón Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas dos Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té Ella coloca cuidadosamente una taza de té delante de cada uno de nosotros antes de dejar la tetera en el medio ¿Guarden un juego de té completo en este salón de clases? No te preocupes, los profesores nos dieron permiso De todas formas una taza de té no ayuda a disfrutar más un buen libro Yo supongo No te intimides, Yuri solo trata de impresionarte Esa no es Insultada Yuri mira hacia otro lado Esa no es mi intención Te creo Bueno, el té y la lectura Se me traba la lengua la verdad Y la lectura puede no ser un pasatiempo para mí pero al menos disfruto del té Me alegro Yuri sonríe divilmente en alivio Así que, Eric, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, teniendo en cuenta lo poco que he leído en estos últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder a eso Manga Murmuro en voz baja medio en broma De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección Parece que quiere decir algo pero se queda callada No lees mucho supongo Bueno, eso puede, eso puedo cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver triste sonrisa de Yuri De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo Uy, se me salió un irupto Perdón Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí Y cuando trae una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante Yuri continúa claramente apasionada por su lectura Parecía tan reservada y tímida desde el momento en que entré Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan y que encuentran su comodidad en el mundo de los libros No en las personas Pero ya sabes, me gustan muchas cosas La historia con profundos elementos fisiológicos generalmente me surgen también ¿No es sorprendente como un escritor puede aprovecharse tan liberadamente de tu propia falta de imaginación? Ahorita vengo, voy a ir por un vaso de agua porque ya me estoy quedando con mucha sed Listo A ver si, me traje un vaso de agua de fresa De todos modos he estado leyendo mucho horror últimamente Ah, leí un libro de terror una vez Digo, desesperadamente algo con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo A este ritmo Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca Un momento en serio, una conversación con una roca Ah, esperaba eso de ti Yuri Acaba con tu personalidad Es cierto, pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo Entonces realmente no puedo dejarlo El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo Aunque solo sea por un breve momento Odio el horror ¿Por qué? Bueno, yo solo Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo No importa Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas, ¿no es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un poema llamado No lo digas en post alta Y regrésalo Bien, bien ¿Natsuki escribiste tus propios poemas? Bueno, supongo que a veces ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no los compartes algún día? No Natsuki desvía la mirada No te gustaría Aún no eres una escritoria confiada Entiendo lo que Natsuki siente Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores Exponiendo tus vulnerabilidades Y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón Tienes experiencia escribiendo también, Yuri Quizás si compartes parte de tu trabajo Puedes dar un ejemplo Y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda Como para compartir la de ella Le voy a tomar un poco de agua Supongo que lo mismo para Yuri Nos sentamos en silencio Silencio por un momento Ahí tengo una idea ¿Qué les parece esto? Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Monica Vámonos todos a casa y escribamos un poema Entonces la próxima vez que nos veamos Todos los compartiremos entre nosotros De esa forma todos estaremos a la par Quiero decir pensé que sería buena idea Bueno, creo que tienes razón Monica Probablemente deberíamos comenzar a buscar actividades Para que todos participemos juntos Decidí asumir la responsabilidad de vicepresidenta Después de todo Necesito hacer mi mejor esfuerzo Para nutrir al club Así como a sus miembros Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Miembro Parece un buen paso para nosotros ¿No estás de acuerdo, Eric? Espera, aún hay un problema ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original De mi incorporación al club Sin rodeo saco lo que tengo en mente todo el tiempo Nunca dije que me uniría a este club Monica pudo haberme convencido de pasar por aquí Pero nunca tomé una Nunca tomé ninguna decisión Todavía tengo otros clubes que he mirado Y perdí mi tren de pensamiento Las tres chicas me miran con ojos abatidos Pero, lo siento, pensé Las chicas intercambian miradas Antes de que Monica se vuelva hacia mí Yo creo que necesito decirte la verdad, Eric Lo que pasa es que todavía no tenemos suficientes miembros para formar un club oficial Necesitamos cuatro Y he estado tratando muy difícil de encontrar nuevos miembros Y si nos encontramos aún no más antes del festival Estoy indefenso contra estas chicas ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Me sentiría mal por decepcionar a todas en esta situación Y además el club en sí parece bastante relajado Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas Bien, vale, ya lo decidí entonces Me uniré al club de literatura Los ojos de la chica se iluminan Oh mi Dios, ¿en verdad? ¿Lo dices en serio? Sí Será divertido, ¿verdad? Realmente me asustaste por un momento Si realmente solo te hubiera sido después de hoy, te estaría muy enojado Eric, estoy tan feliz Ahora podemos convertirnos en un club oficial Muchas gracias por esto Eres realmente increíble Haré todo lo que pueda para que pases un buen rato De acuerdo Ah, gracias supongo Bien todo el mundo Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión del club hoy con una buena nota Recuerden la tarea de esta noche Escribir un poema para traer a la próxima reunión para que todos podamos compartir Mónica me mira una vez más Eric, quiero ver cómo te expresas Jeje Sí Realmente puedo impresionar a la estrella de la clase Mónica Con mis mediocres sabiduridades de escritorio Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí Mientras tanto las chicas continúan charlando mientras Yuri limpia la mesa Creo que ya me iré entonces Está bien Te veré mañana No puedo esperar Con eso me voy del salón del club y me dirijo a casa Durante todo el camino mi mente vaga un día entre las chicas Atsuki, Yuri y por supuesto Mónica Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en el club de literatura Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas Muy bien Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará Y supongo que eso comienza con escribir un poema de esta noche Has desbloqueado un poema especial ¿Quieres leerlo? Sí Pensamiento feliz, pensamiento feliz Ok Este Pues Ok 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 pues yo creo que ya lo voy a dejar aquí amigos pues ya aquí me voy a despedir y nos vemos para el próximo de video de Doki Doki Literature Club nos vemos ¡Gracias! Gracias.